Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamores Date cuenta que una vez más, un amor perdido y que lloras Es que no te sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor te alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe que por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá, donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar De Ramón González ¡Si te vuelves a enamorar! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.